bueno vamos a gracias a dios no pasó nada así grave estamos ya listos pues vamos ahora sí vamos a hacer ya nos hemos conectado hay personas que van a seguir este evento vía internet entonces yo les pido si nos podemos poner de pie un momento para enviar la bendición ustedes también desde aquí vamos a unir nuestros corazones a este evento la primera jornada mundial matrimonial renovando y sanando nuestras familias desde jose jesús y maría damos gracias este es el primer evento esto es un hito gracias porque ustedes son los primeros en participar de una serie de eventos en este sentido ustedes saben que la familia pues es lo más fundamental en cualquier sociedad y la iglesia su prioridad es trabajar con la familia y lo que estamos haciendo ahora es en nombre de jesús con maría vamos a formarnos como familia que se llama de teresa calcuta dice la fuerza ahora que estamos tristemente viéndolo una guerra y no es la única que curioso que solamente nos hablan de ella yo conozco un sacerdote que está en mater fátima que está en burkina faso yo no le voy a decir que levanten la mano pero quien de ustedes saben que en burkina faso un golpe de estado fue entraron a un seminario a destruirlo a matar a los seminaristas gracias a dios estaban escondidos hay muchos conflictos en el mundo pero parece ser que sólo importa uno o más uno que otros por eso es muy importante madre teresa de calcuta decía la fuerza la fuerza de un país no se mide por sus bombas se mide por la familia si un país cuida la familia cuida la vida cuida porque ahí está la el fundamento y el futuro de un país méxico todavía es valora mucho la familia por eso este evento se une y dios quiso que naciera este esta primera jornada mundial hoy será como dios quiera pero año con año le iremos repitiendo o le iremos proponiendo en otros lugares de otras formas etcétera para que más personas en el mundo se unan piense el primer rosario mundial o los rosarios mundiales por los cuales ustedes conocieron mater fátima pero que me alargue un poquito pero para que entiendan lo que ella quiere hacer yo como ya llevo cuatro años viendo lo que ella hace pues ya empiezo a entender sus la forma de trabajar de la virgen maría piense el los dos últimos rosarios pasaron de cien millones de personas unidas cien millones personas yo estoy convencido de que esta consagración que va a ser el papa con los obispos mucho tiene que ver con esos tres rosarios anteriores que fueron abriendo camino para algo que parecía imposible porque ella tiene prisa de salvar a sus hijos tiene prisa de reconstituir las sociedades tiene prisa de regenerar la familia para que la familia vuelva a hacer lo que tiene que ser y fecundar los países las naciones pues vamos a recibir la bendición también todos los que se han conectado por internet para que podamos vivir estos días muy cerca de dios de la mano de maría para que los dos corazones aquí tenemos dos imágenes que manifiestan los corazones de jesús y maría pues que sean ellos los que vayan guiando estas ponencias estas ideas estas propuestas estos talleres va a ser una jornada donde nos van a abrir el intelecto pero después nos van a ayudar a poner en práctica todo lo que vamos a escuchar pues yo voy a dar la bendición el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y las personas que participan de este evento amén hacemos una de maría y un padre nuestro dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo quien como dios nadie como dios castísimo san jose ruega por nos bueno también hay una frase que dicen en colombia muy bonita dice alienta nuestra fe y en ella encontraré la esperanza y la caridad que son las virtudes teologales bueno el padre viene de muy lejos desde tuxtla gutiérrez imagínense desde el sur al norte solamente bueno vengo por varias cosas pero para mí tengo una prioridad porque esto lo sentí en el corazón y yo se lo quiero proponer cuando yo venía de ya de bueno no sé si venía de España pero de Portugal paso por España porque no hay vuelos directos yo sentí en el avión algo con mucha fuerza que yo estoy convencido que este puede ser la solución de México una de ellas hay que hacer más medios pero esta no puede faltar yo venía en el avión como siempre rezando hablando viendo el paisaje etcétera y sentí una fuerza muy muy grande en el corazón a mi dios no me habla con voz pero bueno como me habla como a ti tú estás rezando y sientes luces en tu corazón pues haz lo que me puso en el corazón cuando venía a México confiesa a México confiesa a México si nosotros emprendemos una renovación desde lo más íntimo de nuestro corazón la vida cambia y este país se va a salvar si cambian los corazones entonces yo vengo a eso te van a dar cuenta que las ponencias las darán otros yo estaré disponible para si quieren confesar si quieren hablar en dirección espiritual para que ustedes porque si el corazón se vuelve a poner en dios ya lo demás es dios se encarga pero hay que ponernos en paz con dios por lo tanto miren cómo vinieron después vamos a tomarles una foto a ver cómo salen ¿no? ¿eh? serios caradura y después vamos a salir todos con una sonrisa porque salimos en paz y con una riqueza pues esperemos que así sea bueno pues pueden sentarse que comenzamos ya muy buenas tardes a continuación iniciamos con el primer taller heridas de la infancia y posterior heridas de la relación por la psicoterapeuta Carla Durazo bueno muy buenas tardes nuevamente este es uno de mis temas que más disfruto y que me honra estar ahorita con ustedes compartiéndolo yo soy psicoterapeuta familiar antes de profesión soy católica y algo que me dicen mucho mis mis pacientes y colega que tiene que ver la psicología y la virgen y dios y la espiritualidad y le digo todo todo lo tiene que ver y quizás aquí o por por aquí por medio de transmisión habrá colegas que que puedan estar de acuerdo conmigo cuando nosotros se acercan a consulta a un paciente o una pareja o una familia si vemos que es creyente decimos ya ganamos ya por ahí se entró pero cuando en una familia en una pareja no hay fe no hay espiritualidad es un proceso muy difícil hablando desde la parte clínica entonces pues como les digo es un tema que tiene que ver totalmente y bueno muchas veces no entendemos el por qué somos lo que somos a qué me refiero es muy fácil ver en el otro no en mi pareja ay es que es así es asá es bien gritón no tiene paciencia pero muchas veces nosotros no nos damos cuenta por qué esa de esa manera por supuesto y lo que nosotros venimos cargando y todo se remonta a las heridas de la infancia esas heridas que en este taller le pedimos a nuestra madre y el espíritu santo que nos permita hacer conciencia porque mientras nosotros no hagamos conciencia las heridas que tenemos no las podemos sanar porque no sabemos que tenemos o nos negamos a saber qué tenemos y así van a ir pasando sus años años y años y años y al final te vas a dar cuenta que todo se reducía en una palabra y que lo vamos a ver mañana Dios mediante con el padre Ramón Esparza que es perdonar bueno las heridas de la infancia son una especie de lesiones afectivas o sea no las hacen consciente o inconscientemente durante la infancia que ahorita les voy a ir diciendo cuáles son y cómo afectan al adulto que somos ahorita no crean porque muchas veces me toca a mí en consulta ay ya eso ya pasó ni ya no quiero ni pensar en eso ya ya lo superé lo dice la persona que no puede perdonar que tiene rencor que tiene codependencia que tiene ira digo no pues menos mal ya lo perdonó ya lo libró ya lo sanó entonces si es un tema que tenemos que tomar la siguiente por favor y bueno estas heridas dejan huellas profundas y estas huellas profundas nos dificulta las relaciones y no solamente de pareja cualquier tipo de relación por eso es muy importante retomarlas las heridas las heridas son cinco tipos de heridas viene siendo como pueden ver el rechazo el abandono la humillación la traición y la injusticia estas son cinco y de ahí se derivan muchas más pero estas son las principales y se las voy a ir desmenuzando en sus manos y los que nos están siguiendo por medio online tienen en la página web todo el material de esta jornada en su folder van a encontrar un documento muy bueno y hojas blancas también que pueden utilizar por favor úsenlo rayenlo porque este es un taller y el taller se viene a trabajar la diferencia entre una plática y un taller es eso que al taller yo vengo a trabajar a desarrollar a fortalecer entonces ahorita queremos hacer esto así que úsenlo hay un documento muy bueno que lo vamos a usar durante el rosario si ahorita a ustedes se les viene a través del Espíritu Santo de nuestra Madre Santísima algún recuerdo alguna situación que quizás ya sabían y no sabían que era herida o quizás que hasta ahorita van sintiéndolo anoten todo lo que vayan sintiendo en este taller porque ese va a ser el fruto en los siguientes días así que está la invitación y bueno en la siguiente diapositiva por favor el rechazo el la herida del rechazo inicia desde el vientre materno y esto no no es de la pseudo psicología hay estudios donde se demuestra que efectivamente desde la procreción al bebé a través de los neurotransmisores a través del ADN a través de toda la toda la la área hormonal también va una parte que va enfocada a si fuiste o no fuiste deseado entonces desde ahí desde nuestros primeros segundos de concepción son claves a ver si fuimos quizás concebidos con amor a través de una violación con agresividad con odio con tristeza todo el estado emocional de la madre enmarca muy fuertemente al bebé entonces es muy importante que yo sé que ahorita ay mi mamá cómo me habrá tenido pues quizás no no tengamos esa información a la mano y como a mí me gusta mucho a talleres para padres de hecho me especializo en esta parte y yo siempre le digo a los papás por favor aunque no haya sido así tú dile a tu hijo te hice con amor lo deseaba tanto porque hay muchos padres que le dicen a sus hijos ay fuiste un accidente yo por mí ni te hubiera tenido por tu culpa no pude estudiar por tu culpa me casé entonces desde ahí estamos hiriendo gravemente el rechazo se percibe desde el progenitor del mismo sexo qué quiere decir nuestra madre nos enseña a las mujeres cómo ser mujeres nuestro padre enseña a los hombres cómo ser hombre entonces a partir del ejemplo nos van enseñando mucho así que si yo tuve un padre una madre que nos rechazó o que nos abandonó vamos inconscientemente recreando esas mismas conductas repetitivas es muy importante que sepas que la herida del rechazo es causado por padres ausentes y la ausencia no es nomás física porque hay una más dolorosa que es la ausencia emocional estoy pero no estoy estoy en cuerpo pero no estoy en mente en corazón ni participo soy hay un ser humano respirando al lado de ti cual sea de los dos deja por supuesto heridas ahora qué pasa si tú sientes que tuviste esta herida qué va generando en un adulto como bien les decía es una herida emocional y esto empieza a generar un miedo a experimentar en el mundo ya que me refiero porque como tengo miedo a ser rechazado por más personas prefiero no abrirme prefiero estar con las personas con mi mismo núcleo y eso hace por supuesto nos hacen a veces incapaces de enfrentar la vida a veces esta misma herida cuando van al consultorio detectamos baja autoestima por la misma situación tengo miedo al rechazo tengo miedo que más personas me rechacen entonces pues como me suelen rechazar soy una persona que no valgo eso pasa inconscientemente y generalmente son personas que suelen hundirse o suelen clavarse como decimos aquí en el norte en distintas áreas ya sea un mundo intelectual en la música en el trabajo en el alcohol en el trabajo buscan esas salidas y clavarse y de ahí no me sacan soy workaholic o me voy al casino o entro una adicción y de ahí no me sacas porque es la única forma de anestesiar mi dolor es la única forma en que no me hago responsable de mi dolor y aquí el miedo el miedo del rechazo con los años se convierte en odio y todos sabemos que genera el odio en nuestros corazones el odio en nuestras relaciones la siguiente por favor la siguiente herida es el abandono aquí el abandono como bien dice la palabra es un sentido de soledad deja muchos vacíos ya sea físico emocional que pasa cuando un niño vive en soledad física emocional intelectual son niños que van creciendo con miedo y desprotección los ocho primeros años de un niño son cruciales porque creen que la batalla ahorita la guerra es contra la familia es muy fácil yo digo qué inteligencia si tú quieres acabar con la sociedad vete a los matrimonios vete a la familia porque todos salimos de una y si tú quieres darle en la torre a un adulto desgracia su infancia sencillo haz lo peor de su infancia haz que los papás vivan peleados llénalos de ideologías de géneros para que se confundan para que no se sientan amados para que se sientan avergonzados hasta el bombardeo en redes en medios contra su infancia contra su inocencia ya triunfaste porque esos son los que llegan a consulta los adultos que tuvieron una infancia destrozada son los que llegan a consulta regularmente entonces como bien sabemos es sumamente importante esta parte y no significa hijo de la Carla pues sí no tuve papá no tuve mamá qué quiere decir eso ya ya valí hay una palabra que se llama resiliencia porque aquí no significa que lo que te haya tocado significa que vas a morir con eso sino todo lo contrario identifico las heridas que me causaron personas en este caso el círculo más importante que es mamá papá familia consciente inconsciente directa o indirectamente pero cuando un ser humano es resiliente y desarrolla la resiliencia que es la capacidad de salir adelante a pesar de las circunstancias es cuando tú le das un giro totalmente y tú decides si esa herida te hunde o esa herida te da el giro necesario para cambiar y transformar entonces eso realmente está en nuestras manos que ya lo iremos viendo en los otros talleres aquí es muy importante porque los niños que crecen con abandono suelen tener un sentimiento de tristeza permanente suelen establecer relaciones de apego y dependencia y esto es muy delicado porque aquí suelen caer muchas personas en relaciones codependientes que a veces saben que quizás no están con la mejor persona o con los mejores amigos pero con el simple hecho de permanecer no me importa si me hace daño o no yo solamente quiero que no me deje independientemente de lo que hay alrededor generalmente un adulto con este tipo de herida va haciendo un síndrome que le dicen en psicología el síndrome del mal querido ¿cuál es esa? ay nadie me quiere siempre a mí me hacen lo mismo es que lo haces porque no me quieres y siempre traes el que nadie te quiere y que suelen terminar siendo estas personas la víctima siempre piensan que todos tienen una deuda con él porque yo porque si lo hago con amor y tú porque no lo haces tú porque no me ayudaste entonces se cae en esa red que creemos que realmente que todos son culpables y no nos responsabilizamos de lo nuestro aquí suele ser una dependencia en relaciones y difícilmente suelen cerrar estos ciclos por eso es muy importante irlo identificando en la siguiente herida que es la humillación la siguiente positiva por favor este es un tema que casi no se habla pero que es tan común hay tantas tantos adultos que traen este tipo de herida cargando un consultorio y en la vida porque muy pocas personas ojalá me gustaría tener estadísticas de cuántas personas acudimos a consulta son muy pocas sinceramente pero muchas personas vamos cargando con esta herida que se puede traducir en la vergüenza de la familia vergüenza de la familia estas son experiencias colectivas es el sentimiento que nos hacen de sentir vergüenza o poco dignos a través de que comentarios desde ay es que tus hermanos son más blanquitos que tú tú eres más morenita no te tuestes tanto en el sol les ha tocado escuchar yo sé que aquí no con ustedes eres el más chiquito o estás muy gordito deja de comer o a quién te pareces tú como que la familia de tu mamá son de ojos verdes porque tú los tienes cafés y ese tipo de situaciones que van quedándonos van quedándonos son humillación no se diga de los secretos familiares siete de cada diez niños en México son abusados sexualmente que fuerte verdad y esto no tiene nada que ver el nivel socioeconómico no tiene nada que ver allá en las afueras en los pueblitos o donde no 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 en todos lados el 70% de estos abusos ocurren dentro de casa dentro del ciclo de dentro del círculo de la familia papá abuelos tíos primos no es con el que estaba allá en el callejón y pasaste y no suele pasar pero esa no es la estadística aquí entra que aquí si sacamos estadística yo sé que hay niños que fueron abusados yo sé que hay niños que fueron tocados y que hizo tu familia darte la espalda fingimos que no pasó nada porque es el tío es el abuelo es el papá no pasó nada perpetuamos el daño perpetuamos la herida y aquí no se trata de quizás echar culpas porque muy probablemente esa persona que cayó el secreto haya pasado por lo mismo tampoco lo apoyaron también fue un secreto entonces aquí entra todo este tipo de abusos tocamientos y el silencio es el peor veneno que va generando en cada uno de nosotros se vuelve dolor enojo tristeza entonces ahorita que eres adulto y vas cargando con ese desprotección no me protegieron no me cuidaron fingieron que no pasó nada pues no valgo y eso va dejando heridas grandemente y va marcando tu ahorita tu ser adulto ahorita sin embargo generalmente un niño piensa que fue su culpa así crecen los niños y yo sé que aquí a ti que te pasó eso puedes pensar fue mi culpa cuando no tiene nada que ver fue un descuido de los adultos que tenían que cuidar es un tema muy delicado muy muy delicado y lo tengo que sacar a flote porque sigue pasando y las estadísticas siguen aumentando por eso papás tenemos que estar alertas pendientes no hay nada más importante que nuestros hijos porque irónicamente decimos trabajo más para darle un mejor futuro a mi hijo lo dejo con niñeras lo dejo con tíos lo dejo con vecinos pero tengo 3, 4, 5 trabajos y ya le voy a poder pagar unas vacaciones a costa de que si yo ahorita les digo pongan en sus mentes un recuerdo de su infancia con sus padres pongan ahorita traten de ponerlo en sus mentes de seguro es un momento con ellos no tanto un lugar con objetos verdad es algo jugando aprendiendo abrazándonos realmente lo importante es la relación el tiempo y no que la escuela que las vacaciones que los juguetes que el super nintendo y que esto y lo otro vivir bajo la culpa bajo el dolor va generando que te estés castigando y sacrificándote vive siempre en el deber estos niños se vuelven unos adultos en el deber resolviendo cosas a todo mundo tengo que hacerlo me tengo que meter le tengo que resolver es que pobrecito mira no yo lo hago yo esto yo lo otro quieres resolverle la vida a medio mundo menos la tuya a todo mundo le quieres resolver sus problemas y das hasta tu vida tu salud tu relación por poder salvarle la situación a quien sea porque vas viendo que antes que ti están los demás experimentas por lo tanto muchos abusos porque todo lo permites a veces este tipo de adultos como otra vez te transearon ay pues sí como pero otra vez te dije ya te pasó con esa fulanita ya te pasó con esa persona porque caíste donde mismo la siguiente herida es la de traición este es uno también de los dolores en la siguiente gracias este es un dolor muy fuerte porque no esperas que la persona te vaya a responder de esa manera ya que me refiero generalmente pasa cuando uno de los padres pues te enteras que quizás tenía otra familia que te enteras que tenía otra mujer otros hijos cuando estás en la etapa infantil es un dolor muy grande enterarte de todo esto y como tus núcleos tus personas de confianza son mamá y papá tú al ver esto dices no pues ya no puedo confiar en nadie si mi papá y mi mamá que lo son todo me traicionaron pues ya quien sea me va a traicionar y empiezas a tener una narrativa en tu cerebro de falta de fe de falta de confianza aquí el dolor es el que va construyendo esta herida el dolor de esa traición es la infancia aquí regularmente le decimos que es una infancia robada en pocas palabras se pierde la alegría de vivir se entra en una etapa de estar a la defensiva la defensa y aquí generalmente cuando creces con este tipo de herida con este tipo de traición tienes como de adulto una gran necesidad de control y se le dice en psicología como el complejo de adivino crees que siempre tienes la razón lo digo yo y así es porque para ti es lo más importante el que aunque por dentro sepas ay la regué no 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 me puedo echar para atrás yo tengo razón tengo razón y de ahí no salgo yo sé que aquí no habemos ninguno de esos tipos son otras parejas de otros países aquí no aplica pero yo vengo a enseñárselas para que ustedes las aprendan por supuesto este tipo de personas recuerden que fueron traicionadas en la infancia entonces lo peor que le puedas hacer es la traición son las mentiras y ese bien es uno de su caparazón ya que me refiero son personas que tratan de controlar con quien hablas no salgas porque tengo miedo a que me vuelvan a traicionar tengo miedo a que tú también me dejes me traiciones entonces son personas que generalmente no aceptan a las demás personas porque buscan exigen mejor dicho la perfección no te puedes equivocar y al mínimo equivocación haz de cuenta que ya tiramos la toalla no entonces son personas que hay que trabajar mucho la flexibilidad en la siguiente herida es la herida de la injusticia siguiente presentación gracias en la herida de la justicia injusticia es un dolor profundo que violenta tus derechos aquí va nace de un estado de vulnerabilidad aquí generalmente y yo sé que muchos se van a ver reflejados en esta injusticia que creciste viendo que tu papá si le aplaudía a tu hermano y a ti no tu hermano lo hacía muy bien y tú nunca eras suficiente o le daban mayores responsabilidades a tu hermano tú no porque eres chiquito porque eres más grande porque eres torpe porque eres menso porque eres un flojo por esto y lo otro te van generando una herida de injusticia y eso va generando por supuesto la autoridad en lo que nosotros con este tipo de herida vas percibiendo que la autoridad es abusiva porque porque unos sí y unos no y una de las heridas también muy fuertes es esta injusticia que se comete entre hermanos muchas veces los padres de familia generan estas heridas sin saberlo sin ser conscientes totalmente pero marca mucho y por eso vemos ahorita hermanos adultos peleados a muerte por culpa de una infancia de este tipo todo se pudo haber cambiado con unos padres justos les doy a todo no les doy a nadie pero vuelvo a lo mismo una persona herida llere a otra persona cuando yo estudié mi carrera en psicología yo comprendí causa consecuencia esta persona es así por esto uy que padre con razón mi papá es así con razón mi mamá es así con razón esta persona es así pero cuando hago mi maestría en psicoterapia familiar comprendo que no es causa consecuencia no es encontrar un culpable porque no lo vamos a encontrar por lo mismo que una persona herida hiere a otros y si yo me pongo a pensar porque mi papá fue así conmigo quizás a tu papá le hicieron lo mismo y al papá le hicieron lo mismo y si nos vamos generación en generación no vamos vamos a ir viendo perpetuado la herida de injusticia de traición de humillación entonces por eso cuando nosotros lo hacemos consciente salvamos a nuestra a nuestra descendencia porque decimos hasta aquí esta herida no voy a dejar que siga esta herida dañando a mis demás generaciones causando más daño aquí un adulto con esta herida de la injusticia son adultos que buscan que sus hijos sean como adultitos perfectos no los dejan equivocarse entonces muy son niños que a veces dicen pues yo no me acuerdo tener una infancia como que siempre estuve como un adulto como aprendieron a tener que ser perfectos siempre les inculcaron el que tienes que ser mejor que los demás mejor que los demás y pues imagínense estar en una competencia constantemente un adulto con esta herida siente que tiene autoridad de los otros que tiene derecho a decidir como deben de ser las demás personas y por supuesto que nada les satisface nada les satisface porque piensa que nada cumple con con lo que con lo que ellos quieren la siguiente me gusta a mí mucho esta frase y se las quise compartir dice no escogemos una herida pero si podemos escoger soltarnos de su dominio a través del perdón quizás no estuvo en tus manos esas situaciones de la infancia que te hizo tu mamá tu papá tus hermanos tu abuelo tu abuela tu tío el maestro cualquier figura de autoridad de tu infancia pero ahorita tú tienes el dominio de decidir ya tengo 30 40 50 60 70 80 años y no quiero que esta herida me entierren con ella imagínense entonces no solamente es enterrarte con esa herida sino dejar esta herida en tu siguiente generación la siguiente aquí les voy a compartir tres causas por qué las personas no quieren sanar sus heridas porque como les digo todos estamos por el mundo con heridas unos más abiertos que otros pero pues todos cargamos a veces con ello número uno no somos conscientes que las tenemos así que ni modo ya son conscientes así que la número uno ya no aplica en todos ustedes así que esa ya no la usen de excusa ya somos conscientes pero generalmente las personas no son conscientes conscientes que existen heridas no son conscientes de que los hirieron de la infancia número dos y vean qué fuerte está esta porque no quiero sanar que ilógico verdad pero mi consultorio está lleno de este tipo de personas que hay muchos beneficios cuando tienen el rol de víctima siempre es la víctima y pobrecito ay pobrecita es que es el que sufrió hay que ayudarla porque empieces a entrar en tu rol de víctima y esto tiene beneficios crean o no lo crean el ser víctima en el consultorio tiene más beneficios por eso sigues con la herida y prefieres tú mismo y que tu herida siga abierta en vez de sanarla porque bueno tengo a mis hijos así no se me van aquí los tengo como pollitos o ay mi comadre me habla y me apapacha o pues ahí tengo a mi esposa que me justifica mis actos pobrecitos que fue abandonado y por eso eres alcohólico y por eso me golpea claro que no entonces es muy importante saber cuál cuál es la causa por la que no quiero soltar esa herida y tres yo sé que tampoco pasa aquí en este taller pero en otras ciudades suele pasar que vives en el pasado entonces que ay es que cuando me hiciste esto es que cuando me dijiste esto es que y dices ya por favor hace 50 años de eso hace 60 años de eso y todos los días lo estás estás abriendo y abriendo y abriendo la herida deja que cicatrice deja que sane entonces aquí es mejor bendigo lo que tengo ok vamos a hacer un ejemplo no estuviste una de las heridas más comunes no estuviste en el parto no estuviste en el parto pero has sido un papá presente bendigo a dios que me permitió tener un papá presente de tantos años esto está en la óptica en la que nosotros lo veamos la siguiente por favor ahora les voy a dar unos pequeños minutitos dos tres minutitos para que lo anoten esto es trabajo individual no se pongan ahí a copiarle a la pareja a ver a ver qué tiene después vamos a hacer una dinámica entre pareja pero ahorita quiero que sea un trabajo personal escríbanlo porque si no se escribe no se trabaja escriban queridas te acabas de dar cuenta escríbelo queridas te hicieron en tu infancia queridas traes quizás te hicieron y ya la sanaste pero escríbelo porque hay que ser consciente el daño que traemos para sanarlo no yo aquí en la mente escríbelo por eso imprimimos hojas traje y compramos plumas porque el ser humano el ser humano así trabaja si no lo escribo no lo voy a ver materialmente y no tengo el control una vez que lo escriba vamos a poder tener más control de la situación así que les doy dos minutitos para los que nos están viendo online igual el documento agarren una hoja una servilleta y escriban aquí les deje las cinco heridas para que las recuerden escriban fue la herida de la humillación la ausencia de los padres falta de cariño anular emociones sentirse rechazado qué herida qué herida es la que marcó tu infancia les voy a dar dos minutitos y desde su mesa desde su casa escriban los invito a escribir si pueden escribir en la en cualquier hoja tenemos una hoja de la meditación de rosario ahí sí ya vienen el esquema concepción años meses ahí pueden escribirlo en esa o cualquier hoja por atrás donde gusten escribirlo lo que necesitamos es que tengan escrito esa herida si alguien le hace falta material nomás levántenos la mano una pluma levántenos una mano y nosotros nos acercamos a darles el material si hay tal no ya irá y se el otro ejemplo se la se que ¿Listo? Por ahí escuchen, muy bien, que bueno, veo gente trabajando, veo gente, lo más doloroso es abrir la herida, abrir el recuerdo, muchas veces decimos, no, 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 ya pasó en el pasado, pero si ya pasara no doliera, lo recuerdo pero sin dolor, pero si aún duele y te cierras a no, no, no pasa nada, el punto no es obligarte a que lo haga, cada quien tiene su proceso, pero este proceso te invito a que lo vayas reflexionando y lo vayas pidiendo a Dios, a nuestra madre, ayúdame a poder. Escribir, me están diciendo que repita, que escribimos las heridas, ahorita lo que hablamos de las heridas, ¿qué heridas sientes que pasaron en tu infancia? Aquí les dejé un pequeño ejemplo, escriban esas heridas que quizás no sabías que tenían nombre y ahora que sabes que tienen nombre, que me humillaron por mi tipo de color, porque era bajito, porque era morenito, era güerito, por etiquetas que soy el flojo, que soy el lento, que soy el que no me parezco a mi papá o a mi mamá, todo eso va dejando heridas. Vamos a entrar al siguiente tema, pero es importante este, porque yo no te puedo hacer que veas las heridas de tu relación, si no sabes que heridas estás tú contribuyendo, ¿verdad? En una relación, recuerden que cuando se une hombre y mujer, unimos nuestras heridas también, heridas tuyas, heridas mías, y hacemos un boom de heridas con nuestros hijos, cuando no somos conscientes, cuando no las hemos sanado. Entonces esto es un par de aguas para saber, ok, yo traigo esto en mi relación, a veces se me han acercado a terapia, oye, es que mi esposo, pues ya llevamos 30, 40 años de casados, y pues dice, pues ya, ya sobrevivimos, pues ya para qué. Yo digo, ¿cómo, ya para qué? Tú no sabes cuántos años más Dios te permita para que no sea ese ya para qué, sino para que cambies, y para que realmente dejes un legado, y para que ese cambio realmente tenga fruto. Entonces, independientemente de la edad que tengamos, siempre es un buen momento para determinar el que, ya las quiero soltar, ya no me las quiero llevar. Una cosa es que te las lleves, y la otra cosa es que se perpetúe de generación en generación. Tú puedes hacer la diferencia en tu generación, en tu familia, en tu descendencia. ¡Gracias!